Para Mari Martínez, que nos acompaña, vamos a bailar ¿Quién quiere el sabor, el sabor? Vamos a bailar Dame lo que yo te pido, que me despido la vida, dame lo que yo te pido Que me despido la vida, solo me siento y yo quiero Ahí está por el Buki, que nos acompaña, vamos a bailar Ahí está para Vicente Rodríguez, que nos acompaña, vamos a bailar Ahí está para el Cabañas, que está bailando, vamos a bailar Que yo te pido, que me despido la vida, dame lo que yo te pido Que me despido la vida, iguales a las mujeres De la rodilla, para arriba, salta el mar Ahí está para Hernando Carlos, que sacó la novia Y dónde están las mujeres El vito de las mujeres Y dónde están las mujeres, que se mojaron Ahí está para Angel Carles, que recortean las chicas Porque yo te pido por el nombre, que me lo han puesto Las mujeres son las mujeres de mi vida, esa pequeña de mi amor Ahí está para el Cabañas, que nos acompañan Vamos a bailar ¡Sapateado! ¡Sapateado bonito! ¡Vamos, cabrón! ¡Sapateado! ¡Sapateado! ¡Sapateado con los hormigues, que nos acompaña! Y toda su familia Todo el francismo Y su señora esposa Para que bailen Vamos a bailar ¡Sí! ¡Sapateado con los algunos cuantos! Ahí está para el famoso virus ¡Pero les acompaña! ¡Vamos, cabrón! ¡Vamos, cabrón! ¡Vamos, cabrón! ¡Vamos, cabrón! ¡Gracias! 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 Ahí está para Benny Martínez ¡Vamos a bailar! Y su señora esposa ¡Barquena! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Saboroso! ¡Saboroso, papá! ¡Dame a ver! ¡Gracias! 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 Ahí está para señora Laura Carlos ¡Para que baile! ¡Vamos a bailar! Pásame, tienes desesperado, y si eres para tu lado, hoy quita las mañanas, y se quita de tu casa, parece algo temprano. ¿Quién es una coqueta? Que roba los corazones. Por eso es que yo te quiero, ahora que te estás acoliendo con el gran, y es el sedón que sale atrás, y es el sedón que sale atrás, y es el sedón que sale atrás, y es el desesperado que sale atrás. Los besos que tú me das Tienen un sabor a toda Tienen un sabor a toda Los besos que tú me das Y que no llegue a probar Lígitos a la vida Lígitos a la vida El sonido que toca bonito El sonido que toca bonito Tienen un sabor a toda Por eso es que te quiero Porque me salto rico de ti Tienen ese dedo que sabe traje Ese salanteo que me luce Tienen ese dedo que sabe traje Ese salanteo que me luce bien Síguele compadito Si mueve que mueve Trabajita Y ciérrame como yo me cierro Que tú serás la baja Y yo sea el deseo Y yo sea el deseo ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!